Cuando menos lo esperé, ya te amaba Enjaular mi corazón no sirvió de nada Me prohibí rotundamente enamorarme tan de repente Y he caído de rodillas a tus pies Me enamoré de ti, de eso no debió pasar Tú me miras como un juego y yo te amo de verdad Me enamoré de ti, de eso no, no puede ser Mis heridas no han sanado y otro golpe al corazón Ya no lo soportaré Tu manera de tratarme fue la trampa Me mintieron tus caricias, tus palabras Me prohibí rotundamente enamorarme tan de repente Y he caído de rodillas a tus pies Me enamoré de ti, de eso no debió pasar Tú me miras como un juego y yo te amo de verdad Me enamoré de ti, de eso no, no puede ser Mis heridas no han sanado y otro golpe al corazón Ya no lo soportaré Y no lo soportaré Gracias.